Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy 24 de julio del 2021. Vamos a ver primeramente el tema de cargas dinámicas. Cuando hablamos de cargas dinámicas, ya estamos hablando de una carga que varía en el tiempo. Por lo tanto, ya es diferente la carga estática a la cual habíamos visto hasta estos momentos. Al hablar de carga dinámica, estamos entendiendo que es aquella cuya magnitud, dirección, ubicación varía en un intervalo de tiempo relativamente pequeño. Esta carga depende del tiempo. Por lo tanto, las deformaciones que vamos a tener y los esfuerzos también van a variar y se denominan también dinámicos. Los esfuerzos son dinámicos, como tal. Como tipos de cargas dinámicas, tenemos muchas y la que más nos interesa lógicamente es la sísmica. Vivimos en un país altamente sísmico, el cual en el diseño estructural todas las edificaciones deben de ser contempladas mediante un análisis modal espectral, un análisis tiempo-historia, donde vemos que la perturbación externa que viene a ser el sismo varía en aceleración en el tiempo. Los tipos de cargas dinámicas son la periódica, que es también conocida como carga armónica, la que producen las maquinarias y se va a repetir después de un cierto tiempo. Ahí tenemos dos tipos de cargas armónicas, la tipo seno y coseno, la cual va a repetirse en un intervalo de tiempo determinado. Estas son cargas que ejercen, por ejemplo, maquinarias sobre una estructura, como tal. Otro tipo de carga viene a ser la carga de impacto. La carga de impacto va a depender de las propiedades tanto elásticas como inerciales de la estructura. Estas cargas pueden ser periódicas, significa que cada cierto tiempo se va a repetir la carga cuya magnitud y duración es la misma. Y no periódicas cuando no se repiten en un mismo intervalo de tiempo. Y la duración también es diferente. Entonces tenemos cargas periódicas, cargas no periódicas. Carga rodante. La carga rodante es aquella que va a variar en su posición dentro de la estructura. Por ejemplo, sobre un puente, una carga de un vehículo, de un bus, de un tren. Vamos a tener que ver la línea de influencia y la presión que ejercen los neumáticos sobre la estructura. Pero mucho más importante será ubicar las posiciones más críticas de todas las cargas probables que van a pasar por ese puente y ver la respuesta de la estructura, su deformación. Sabemos que esta carga va variando una posición y que hace una respuesta distinta a otra posición. La carga de viento. La carga de viento casi siempre se piensa que es una carga estática. Una carga que actúa a nivel de entrepiso como una carga estática. Algo que no es correcto. La carga de viento varía por toda la altura del edificio. Va a ser lógicamente mucho más notorio cuando se trata de edificios de gran altura. O en puentes cuando tenemos luces entre apoyos bastante grandes. Entonces el viento va a ser muy importante. Para ello se va a considerar la zona eólica. También se puede construir un espectro de pulsación del viento. Para puentes y edificios de gran altura se convierte el efecto del viento en una carga muy importante. Debo de entender que la velocidad con la cual llega el viento hay una zona que se llama barlovento y una zona que se llama sotavento y le damos unos valores a los coeficientes aerodinámicos. Generalmente 0.8 y 0.5. A través de este historial de la velocidad en el tiempo o un velocigrama podemos también construir un espectro de pulsación del viento similar al espectro para el análisis sísmico. Se construye este espectro de pulsación del viento y así evitamos este tipo de daños o colapso como ocurrió en el puente Tacombe en el año 1940. La presión del viento lo que hizo es generar un efecto torsional en el puente colapsando en los extremos como se puede apreciar en el gráfico. El efecto sísmico El efecto sísmico es la carga más importante que tenemos en nuestro país debido a la ubicación nuestra. Estamos en una zona de alta sismicidad. Sabemos que el movimiento sísmico es un movimiento caótico de carácter aleatorio en velocidad, aceleración genera movimientos en la superficie del suelo pero mucho más profundo en las placas. Por lo tanto, desde ahí se desprende que el concepto del empotramiento en la base es totalmente irreal. Si las placas se desplazan mucho más se va a desplazar la cimentación. Entonces la cimentación empieza a tener una participación importante. Tiene un movimiento complejo que puede tener hasta seis grados de libertad. Ahí vemos la variación del desplazamiento en el tiempo en la base de un edificio. las cargas impulsivas. Las cargas impulsivas son cargas debido a la explosión que se puede generar y que lógicamente va a ejercer una presión sobre la estructura. pueden no solamente romperse los vidrios sino también la misma estructura puede tener muchos daños producto de las explosiones que no ocurrirán en el mismo edificio sino cerca al mismo. es por ello que cuando se hace exploración en mineras podemos ver que en edificaciones hay agritamientos debido a las detonaciones a nivel interno. pues bien ahí concluimos con esta parte introductoria ahora vamos a ingresar a vibración libre con un grado de libertad como ya ustedes han llevado el curso de dinámica estructural y el curso de mecánica estructural engloba la parte estática y dinámica y además se ha dado lectura al capítulo 1 del libro de curso breve de dinámica estructural como resumen de vibración libre con un grado de libertad podríamos indicar que la vibración libre es aquella donde no existe perturbación externa significa que solamente hay una interacción entre la masa que es la que induce al movimiento y la rigidez de la estructura en la vibración libre voy a determinar mi periodo de vibración mi frecuencia y para una edificación voy a determinar el número de modos y el porcentaje de la masa participativa en este caso para un grado de libertad solamente tenemos un movimiento probable la secuencia como vamos a calcular es primeramente determinar o graficar el diagrama de momento unitario debido a la al movimiento de la masa luego determinar el coeficiente de flexibilidad la rigidez y la frecuencia el periodo es el inverso de la frecuencia entonces vamos viendo ejemplo de aplicación tenemos acá un primer caso una estructura en voladizo una viga en voladizo esta viga en voladizo se va a va a vibrar de esta manera entonces su movimiento va a ser vertical para ello la misma viga sometida sometida a una carga unitaria en la dirección del movimiento de la masa vertical es el único grado de libertad que tenemos 12i e i 2 metros y metros voy a graficar mi diagrama mi diagrama será 1 por 3 3 esto es 1 y esto es 3 me va a hacer falta en la parte media 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 este es mi diagrama unitario. Ahora sí, después de haber terminado, voy a determinar el coeficiente de flexibilidad. Los pasos a seguir son Todo eso lo estoy llevando a un esquema estático, mucho más práctico y rápido, equivalente. Mi coeficiente de flexibilidad Este coeficiente de flexibilidad es la sumatoria del diagrama elevado al cuadrado diferencial de longitud sobre la rigidez. Entonces, para nuestro caso En este sector 12I voy a aplicar Simpson Y en este sector AI Vereschagging En Simpson me dice que es la longitud sobre 6 veces la rigidez que es 2EI Productos iniciales que será 3 por 3 más 4 veces en el centro que es 2 por 2 más el final que es 1 por 1 En Vereschagging es 1 sobre la rigidez el área un medio de la base que es 1 la altura que es 1 por 2 tercios de esa altura que es 1 Obtendré 14 sobre 3 veces la rigidez en flexión Luego determinamos la rigidez la rigidez es el inverso de la flexibilidad delta 1 1 es 14 sobre 3 3EI o 3EI sobre 14 Como me están pidiendo la frecuencia determino mi frecuencia mi frecuencia es la raíz de la rigidez sobre la masa entonces entonces mi frecuencia es raíz de 13EI sobre 14 por la masa efectual del cálculo es 0.463 raíz de EI sobre la masa y ahí concluye el problema quisiera saber por favor si estuvo entendible la solución la solución del problema correcto si doctor si se entendió muy bien en este problema nos piden determinar la frecuencia de vibración libre de la estructura y nos están dando esa masa como podemos apreciar la única forma de vibración que se va a tener es así en la horizontal por lo tanto aplicaremos la carga unitaria en esa dirección que se va a tener en esa dirección que se va a tener en esa dirección que se va a tener en esa dirección en esa dirección en esa dirección que se va a tener que se va a tener en esa dirección Y acá calculamos las reacciones, por ejemplo, sumatoria y momento respecto a este punto. Y encontramos la reacción vertical. Acá, que sería 1 por 3 entre 4, 0.75. Si esto es 0.75, esto también es 0.75, pero en sentido opuesto. Y esto es 1 en sentido opuesto. Luego, vamos a graficar. Y vamos a tener 1 por 3. Y en el otro lado, 0.75 por 4, también 3. Ya sabemos que lo que termina empieza. Diagrama unitario. Luego, vamos a seguir el mismo proceso. Calculamos el coeficiente de flexibilidad. Delta 1, 1. Multiplicamos triángulo. 1 medio de 3 por 3, por 2 tercios de 3. Más, en el otro triángulo, 1 medio de 4 por 3, 2 tercios de 3. Efecto del cálculo. Efecto del cálculo se obtiene 21 sobre EI. Luego, calculamos la rigidez. Luego, calculamos la rigidez. Y la frecuencia de vibración. Y la frecuencia de vibración libre. La rigidez sobre la masa. 0.218 raíz de EI sobre M. Y la frecuencia de vibración libre. Y la frecuencia de vibración libre. Y ahí concluye el problema. Quisiera saber si estuvo entendible, por favor. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Correcto. Ahora vamos a ver un problema hiperestático. Ahora vamos a ver un problema hiperestático. Primero, vamos a determinar el grado de indeterminación. En este pórtico, unimos los apoyos. Un contorno, dos contornos. El grado de indeterminación. Tres veces el número de contornos cerrados menos el número de articulaciones. En nuestro caso, tres por dos menos las articulaciones. Dos y dos, cuatro. Igual dos. Entonces, perdón. Cinco. Entonces, el pórtico es una vez hiperestático. Como es una vez hiperestático, primero lo que tenemos que hacer es resolver la hiperestaticidad. Aplicaremos el método de las fuerzas para resolver dicha hiperestaticidad. La ecuación canónica. Para distinguirlo, será delta 1, 1 con asterisco. X1, 1 con asterisco, x1 más delta 1, p. Igual a cero. Entonces... planteamos acá x1 igual a 1, eliminando el apoyo del lado derecho, voy a tener que esto también es 1, 2, y mi diagrama será 1 por 3, 3, y este es mi diagrama M1, un asterisco, luego el de carga, acá tenemos carga unitaria, mi reacción 1, sumatoria de momentos en el apoyo de acá, tendría 1 por 6, entre 3, 2, y ahora sí, mi diagrama, 2 por 3, 6, 1 por 6, 6, mi diagrama MP, inicio delta 1, 1 con un asterisco, elevado al cuadrado sobre la rigidez, son 2 triángulos, 1 sobre EI, la rigidez es constante, 1 medio, de la base 3, por la altura 3, por 2 tercios de 3, 2 veces 2 triángulos, 18 sobre EI, delta 1P, un asterisco, y esto es igual, como está hacia abajo y este triángulo hacia arriba, signo negativo, signo negativo, será 1 sobre EI, un medio, de 3 por 3, el área, por 2 tercios de 6. lo único que puedo multiplicar, el triángulo hacia abajo, el triángulo hacia arriba, después en el resto no puedo multiplicar, menos 18 sobre EI, reemplazamos, tengo 18 sobre EI, X1, menos 18 sobre EI, entonces, X1 vale 1. Ahora voy a construir el diagrama, final, en este diagrama final, 0, 12 R 23, Para el diagrama final voy a utilizar la relación M1 por X1, que ya lo tengo, que es 1, más MP. También puedo colocar ya la reacción, que me ha salido 1. Y en función de esa voy a graficar. Efectuando, tendré 3. 3. 6. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 9. 11. 10. 11. 11. 11. medio de 3 por 3, 2 tercios de 3, si nos damos cuenta vamos a tener dos triángulos, más un medio de 6 por 6 por 2 tercios de 6, esto es 90 sobre i, la rigidez, y sobre 90, la frecuencia, de vibración libre, raíz de i sobre 90m, o 0.105, raíz de i sobre m. Hay que entender que la única forma de vibración ha sido horizontal. Por eso es que se había colocado esta fuerza horizontal unitaria. Pues bien, quisiera saber si el problema fue claro, estuvo entendible. ¿Me confirma? Sí, ingeniero, sí. Perfecto. Ahora vamos a ver la vibración forzada con un grado de libertad. Cuando ya hablamos de vibración forzada entonces estamos hablando de una carga perturbadora en el tiempo, una carga que va a variar en el tiempo. Y lo que siempre nos van a pedir es la amplitud significa el desplazamiento que se ha tenido en la masa donde se está generando esa deformación. Entonces vamos a, como ya se lecturó, vamos a ver la secuencia conforme se va a tener que resolver problemas tipo para vibración forzada. Voy a compartirles la pantalla. Y este será el problema número 24. Problema 24. Problema 24. Muy bien. Nos piden determinar la amplitud máxima de vibración forzada debido a la acción de la carga armónica P sub cero seno de teta t aplicado en el mismo lugar de la masa. Cuando está aplicado en el mismo lugar de la masa solamente hace falta un diagrama. Cuando está aplicado en un lugar diferente a la masa son dos diagramas. Uno debido a la masa y el otro debido a la carga. P sub cero nos dan de 10 kilonewtons y teta cuadrado igual a 0.6 omega al cuadrado. Entonces. ¿Cómo vamos a resolverlo? Para resolver este tipo de problemas lo primero que se tiene que hacer. Es ver como en este caso. Que la masa y la carga están en el mismo lugar. Entonces. Solamente me hace falta un diagrama. Acá aplico mi equivalente estático. Y mi reacción es. Serán uno por cuatro, cuatro entre seis. Dos tercios. Y un tercio. Acá serán cuatro tercios. En mi diagrama unitario. A partir de este diagrama. Voy a calcular mi coeficiente de flexibilidad. Los pasos a seguir son. Coeficiente de flexibilidad. Los pasos a seguir son. Coeficiente de flexibilidad. Vereshage. Continúo ya. Aguantísimo. Andación. Veamos que controla el contrario. Vereshagen. También, para el primer triángulo, un medio de la base, cuatro, por la altura, cuatro tercios, por dos tercios de cuatro tercios. También, para el segundo triángulo, un medio de la longitud, la base, dos, por la altura, cuatro tercios, por dos tercios de cuatro tercios. Y eso es igual a treinta y dos, sobre nueve EI. Luego, vamos a calcular, como habrán lecturado, el coeficiente dinámico. Que es la traslación del equivalente estático al dinámico. Acá, el coeficiente dinámico es igual Tita sobre omega Y libado al cuadrado Nos dan que Teta cuadrado sobre omega cuadrado es igual a 0.6 Y esto obtengo 2.5 Finalmente, lo que me están pidiendo la amplitud, la voy a determinar que es donde Esto es lo que me piden Esta amplitud máxima La 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 amplitud máxima El coeficiente dinámico Heda estática por el coeficiente dinámico. O P0, delta 1,1 con el coeficiente de flexibilidad por el K dinámico. Ya tenemos toda esta información. La amplitud máxima, P0 nos ha indicado que es 10. Por delta 1,1 que es 32 sobre 9EI. Y el coeficiente dinámico. Y el coeficiente dinámico, que es 2.5. Obteniendo 88.89 sobre I. Ese es el valor de la amplitud. La deformación, en pocas palabras, ¿no? La deformación. Y ahí tenemos el problema resuelto. ¿Me confirman si estuvo entendible, por favor? ¿Está el audio activado, por favor? Sí, ingeniero. Sí, sí, estuvo entendible. Correcto. Muy bien. Entonces, para este problema, lo que tenemos que hacer es, primeramente, entender que hay una carga vibratoria que está en un lugar diferente a la aplicación de la masa. Consecuentemente, debo de aplicar una carga unitaria donde está la masa, y luego de haber analizado su efecto, realizaré para la carga vibratoria. ¿Qué es lo que está en un lugar diferente a la aplicación de la masa? Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Donde está la masa, entiendo que va a vibrar en el sentido vertical. Y ahí voy a aplicar mi carga unitaria. Entonces, cálculo mis reacciones sumatoria y momentos en A. Ahora, 4 entre 6. O 2 tercios. Y acá, un tercio. Son 4 tercios. Mi diagrama unitario. En este problema hay algo especial. que me dan teta y me hace falta omega, la frecuencia. Entonces, para determinar esa frecuencia, yo sé que es el inverso de la flexibilidad por la masa. Y hace falta calcular el coeficiente de flexibilidad. Abriamos. Hemos indicado que para este coeficiente de flexibilidad, además de la expresión convencional, actúa la reacción del resorte elevada al cuadrado sobre la rigidez. Será 4 por 4 tercios. 4 por 2 tercios de 4 tercios. Y el otro triángulo, medio, de 2 por 4 tercios, también por 2 tercios de 4 tercios. Más la reacción que es 2 tercios elevada al cuadrado sobre la rigidez que nos dan EI sobre 4. Y esto es igual a 16 sobre 3 EI. La frecuencia de vibración libre. Ahí la tenemos. Y vamos a tener 13 EI sobre 16 veces la más. Ahora, como la carga no está aplicada en el mismo lugar de la masa, vamos a tener que aplicar para el mismo caso. mos. Veamos. Gracias. Una carga P sub cero con una barrita para distinguerla del P sub cero, igual a uno. Determinamos las reacciones. Un tercio. Dos tercios. Vamos a tener como diagrama. Cuatro tercios. Entonces analizando con el otro diagrama, este es mi diagrama de carga, donde está la carga vibratoria. Al analizar con este diagrama. Vamos a tener como diagrama. Tenemos dos metros, la mitad, dos tercios, para poder multiplicar. Acá será un no. También dos tercios y uno. Ya está discretizado y ahora sí podemos calcular el coeficiente delta 1f. Ya para mi análisis de la amplitud máxima. Delta 1f. Multiplico ambos. Total. La капita. La una. Ahora sí. y vamos a tener triángulo con triángulo un medio de 2 por 2 tercios por 2 tercios del otro lado 4 tercios tendríamos acá un medio de 2 por 2 tercios por 2 tercios de 4 tercios siguiente tramo la longitud es 2 metros sobre 6 veces la rigidez 2 tercios por 4 tercios más 4 veces en el centro 1 por 1 más el final 4 tercios por 2 tercios y la parte final 1 sobre EI viene triángulo por triángulo 2 por 4 tercios por 2 tercios de 2 tercios se obtiene 28 sobre 9 veces EI como ya tenemos el omega cuadrado calculamos el coeficiente dinámico para el coeficiente dinámico 1 menos en el numerador en el numerador tendremos teta teta cuadrado es igual a EI sobre 8M y omega cuadrado 3EI sobre 16M 1 1 2 6 6 7 7 12 8 7 8 11 12 Tres. La amplitud máxima. La amplitud máxima. La amplitud máxima. Tres. La amplitud máxima. Delta 1F que es 28 sobre 9I por el coeficiente dinámico 3 y obtenemos 93.33 sobre EI. Entonces este problema ha tenido algo especial donde no podíamos obtener, no nos estaban dando la frecuencia y tuvimos que calcularlo a través de la vibración libre. Luego multiplicar los dos diagramas para la obtención del coeficiente de flexibilidad delta 1F y a partir de ello la amplitud. Muy bien Estuvo entendible el problema, por favor y por favor. Corrito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!